Primero yo llego a Lima, yo soy de República Dominicana, llego al Perú en el 2010. Ya regreso a mi país en seis meses y luego regreso de nuevo. Y ahí me caso con una peruana, hermosa y bella peruana y buena mujer. Ya ahí me caso y aquí me quedo. Y ahí es donde nace la que mi hija me hace el pedido y ahí estoy en camino por ella. Actualmente su hija vive en Estados Unidos. Sí, mi hija, tres hijos tengo en Estados Unidos, tres hijos menores. Ya, y este vehículo de madera es un obsequio para una de ellas. Para mi hija, la mujercita que cumple 15 años. ¿Ella le pidió un vehículo de madera? Ella me pidió, ella me pidió porque como en otra ocasión en mi país ya yo he hecho otros carros de madera que también han salido por todos los canales de televisión que me han hecho por ella. Como ella sabe que yo lo hago y como sabe que soy un loco que si digo sí, se lo voy a hacer, lo hago. ¿Cuánto tiempo le demoró la construcción del vehículo? Dos años, porque no era tiempo completo. Ha sido fin de semana, día libre. ¿Cómo es combustible lo es sobre todo acá? Gasolina. Coméntanos un poquito sobre la estructura de armazón de madera. Coméntanos un poquito sobre esto. ¿Cómo es el proceso para construir el vehículo? El vehículo está construido en un chasis. O sea, yo he comprado un vehículo viejo y he construido encima del chasis. Me he quedado con el chasis, el motor y su llanta y ahí he hecho toda la estructura de madera, toda su carrocería. ¿Qué madera es? Tiene madera de moena, su interior es en cedro y petate y su parachoque que es fuerte es en roble amarillo. Señor, ¿cómo va a ser esa travesía para llegar a Estados Unidos? Bueno, mi ruta es desde Lima hasta Ecuador, de Ecuador a Colombia, de Colombia a Panamá. Claro, de Colombia para cruzar a Panamá tengo que hacerlo por un ferry. Hoy tengo que subir mi carro a un ferry porque no hay carretera para cruzar. Y de Panamá hacia Costa Rica, de Costa Rica a El Salvador, de El Salvador a Honduras, de Honduras a Guatemala y ahí estoy en México. De Guatemala a México, de México y de Estados Unidos. ¿Cuándo espera usted llegar a Estados Unidos? Yo voy a hacer mi viaje en 35 días. ¿El Chimbote está hoy? ¿Hoy ya ha llegado a Chimbote? No, llegamos a Chimbote anoche, a las 7 de la noche. 7 de la noche, va a continuar acá todo el norte. Sí, todo el norte. Ya en Trujillo nos están esperando ya, desde ya tenemos que llegar a Trujillo. Hoy día tenemos que llegar a Chiclayo. Voy a amanecer en Chiclayo y de ahí voy a seguir hasta Tumbo. Ya mañana voy a cruzar Ecuador ya. Ya mañana estaré en Colombia. Bienvenido Ortega.